y les voy a presentar a la familia, los quechurrillos, los originales, los únicos ok, tengo que hacer una pausa aquí para darles un poquito más de contexto para que entiendan esta parte del vídeo así que retrocedamos el tiempo esta travesía comienza de esta manera, traten de seguirme ok, no se pierdan empezamos en la ciudad de Nueva York, teníamos que coger un avión que nos llevará a la ciudad de México posteriormente teníamos que agarrar un autobús que nos llevará al estado de Querétaro para pasar un tiempo con la familia ah, y se me olvidó decirles que quechurrillos, ¿cómo están? se han venido solo más a su canal el día de hoy, pues como le dieron aquí en el título en la parte de abajo, el día de hoy estamos viajando a lo que viene siendo México vamos a viajar en primera clase por primera vez, quédense conmigo y vamos a ver qué tal está esta experiencia en primera clase así de entrada les voy a ser sincero, lo que me súper decepcionó es que el baño es demasiado pequeño para ser de primera clase pero aún así no me quejo, sirve para hacer las necesidades y lo que sí les tengo que presumir es el asiento que nos tocó nos tocó un asiento bastante cómodo, bastante amplio donde tienes mucho espacio para poner cosas, para acostarte tienes una pantalla táctil en la cual puedes ver videos durante todo el viaje pero lo siguiente que les voy a mostrar fue algo que me flipó ¿Qué es eso? ¡Qué elegancia la de Francia! Después de haber degustado este delicioso manjar de comida y después de toda la elegancia de Francia un par de horas más tarde, llegamos por fin a nuestro destino final que es Querétaro y así nos recibió la familia que es lo que ustedes vieron al principio del video ¡Hola la quechurrillos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este es tu canal el día de hoy me encuentro aquí en la ciudad de Querétaro en México y les voy a presentar a la familia, los quechurrillos, los originales, los únicos Bueno, en estos momentos van a pasar porque nos van a decir unas cuantas palabras cada uno se va a inspirar y va a sacar su ronco pecho ¿Quién quiere empezar? ¡Fred! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Primero y primero! ¿Producción? ¡PRODUCCIÓN! ¡Corta de otra vez! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Quechurrillos! Aquí nosotros todos reunidos como familia ¡Hola quechurrillos! Yo soy Marta, la tía de Sergio, el quechurrillo ¡Hola! Yo soy Chen, la prima de Sergio ¡Hola! Yo soy Andrea, soy la cuñada del quechurrillo Bueno, pues yo soy la otra prima de quechurrillo Es algo muy bonito el tener a mi carnal aquí La verdad, qué alegría es tenerlos de vuelta aquí a Quechurrín en todo su equipo de producción Queremos pues darles muchas sorpresas y que todo este tiempo que estén con nosotros pues hacerlos muy felices A nosotros nos están haciendo ellos muy felices por venir a visitar Muy contenta, muy agradecida con Dios por tenerlos aquí tenerlo a él, a su esposa producción ¡De producción! Yo creo que el tiempo es corto pero mientras sea de calidad va a valer la pena Los queremos mucho y no olviden suscribirse a su canal Y pues estamos muy contentos de que estén aquí visitándonos de nuevo Espero que se la pasen muy bien este tiempo que tienen Aunque sea muy corto que se la pasen muy bien Y pues hay que disfrutar al máximo todo este tiempo que tengamos Ahorita por la cuestión del COVID también se nos alargó demasiado esto Pero ya por fin gracias a Dios aquí estamos Es hermoso Y ya no hablo porque voy a llorar Pero lo quiero mucho Y suscríbanse a su canal Y de paso al mío La verdad yo me siento muy contento Y muy agradecido Y qué bueno que los vuelvo a ver Te vuelvo a ver Y a todos ustedes que están con nosotros Espero que se la pasen muy bonito Y estoy también muy feliz de tenerlos a todos aquí Poder conocerlos otra vez A mí no se me hicieron 5 años Pero el tenerlos aquí es muy bonito Y volverlos a ver Estoy muy feliz y muy contenta Que haya llegado aquí a México Y que se la pasen súper bien Con la fiesta que vamos a tener mañana Y saludos 24 horas después Quisita quesadilla De chicharrón prensado La preparación de las quesadillas Todo mexicano La lechuga El queso La salsa Y provecho Toma dos Aquí andamos en la mera En la mera mata Ay papaya Es el área Provechín Felicia Está muy rico Todavía lo preparé ¿Qué es la comida? Muy buena Muy buena ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aquí ande comiendo bien feliz el gordo? ¿El gordo? O sea yo estaba a cámara en flagrante ¿Qué les puedo decir? El venir aquí a México El venir a volver a ver a la familia Es algo que no se puede explicar con palabras Yo siento que si lo pudiera explicar con una palabra Sería la palabra familia Al momento que tú llegas aquí Y tú los ves Es un calor de hogar que no se puede explicar Y eso es algo que desafortunadamente En los Estados Unidos no lo tenemos Y se pierde bastante Entonces el hecho de llegar aquí 5 años después Como ellos dijeron Es algo muy bonito Y la verdad estoy muy agradecido con todos Por el recibimiento Y pues ahorita les quería presentar Un poquito de lo que es mi familia Aparte de ustedes Pechorrillos familia En estos momentos voy a aprovechar Para hacer un paréntesis Ya que estaba editando el video Día ley de Alicia tiene que mencionar Entonces escriban en la parte de abajo Si las siguientes canciones que les voy a poner Las utilizan en toda fiesta mexicana No faltan No se estampa ese sello para decir Esta fue una fiesta perrona Pero yo creo que todo mexicano que se respeta Y todo mexicano La ponemos al final de todas las fiestas O durante la fiesta Pues hasta aquí voy a despedir este video Entonces no se les olvide Suscribirse en la parte de abajo Y darle un chulo y preciso like Que a ustedes nada les cuesta Pero si apoyan al canal Yo soy Kecho Velázquez Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!